¡Suscríbete al canal! Un vistacito primero de todo el tema del personaje, está bastante bien, no es algo así completamente descabellado, está decente, es una nueva adquisición para temas de equipos de demonios, equipos de mandamientos y es bastante usable en temas de PvE. El problema es su banner que es bastante pocho, pero bueno, vamos a probar temas de... bueno, vamos a hacer un pequeño análisis sobre lo que es el personaje así de forma rápida y luego pues veremos el personaje en... Ahí veremos el tema del banner y si merece la pena o no que le tiréis sumos. Primero de todo, su mandamiento o sus mandamientos solo funcionan en el PvP, ¿vale? Funciona en el PvP y al estar Estarosa en batalla y elimina una ventaja aplicada del héroe, tanto aliado como enemigos, cuando usan una habilidad. Por lo tanto, cuando un meliodas traidor te ataca, se va a quitar una ventaja encima suya. Temas de la pasiva. Funciona solo con aliados demonios o mandamientos, ¿vale? Si un aliado demonio o mandamiento inflige daño al enemigo, le va a aplicar una ventaja que se llama oscuridad, que básicamente es lo que hace Kyo, ¿vale? Las llamas, ¿no? La diferencia con la oscuridad y con las llamas es que las llamas se stackean infinito y la oscuridad solo hasta 5 veces, hasta un máximo de un 50% más de daño. Bueno, tema de aplicar la oscuridad, pues cuando el enemigo tiene 4 efectos de oscuridad encima suyo, le vas a aplicar una nueva desventaja llamada invasión. La invasión lo que hace es reducir un 40% todas las estadísticas del enemigo, ¿vale? Ojo, cuidado. La oscuridad es una ventaja, es una desventaja en gris, no se la pueden quitar. Pero la invasión es una desventaja en rojo. ¿Qué significa eso? Que si tiene la invasión a un enemigo y el enemigo se quita la invasión, se va a quitar también la oscuridad. Así que, cuidadito con eso. Aparte de eso, dependiendo de la cantidad de efectos de oscuridad que hayan en el campo de batalla, vas a aumentar hasta un máximo de un 50% las estadísticas básicas. Sinceramente, no sé de quién es. No sé si es de Lestarosa o de los aliados que sean demonios o mandamientos. Esto, a lo mejor, falta un poco de traducción, pero no lo sé. Bien, ya digo, el personaje está bastante bien. Está bastante potente, hace unos daños bastante gordos. Hay que tener en cuenta eso también a la hora de utilizarlo. Porque el personaje, joder, pues pega bien. El S1 se llama Acción Encubierta. Es una cosa, no sé los nombres. Acción Encubierta, ¿vale? Esto es una habilidad que depende de la oscuridad. Básicamente es como el daño de amplificar, que es dependiendo de los bufos que tenga el personaje encima, va a hacer más daño dependiendo de la cantidad de bufos. Pues esto es lo mismo, pero con la oscuridad. Si el enemigo tiene cuatro cargas de oscuridad, le va a hacer 200% más de daño. El S2, daño de inundación sobre un enemigo. ¿Vale? Y la última T tiene lo mismo que los lobos. Bueno, en este caso creo que es Hattie solo. O lo mismo que tiene el demonio original, que se llama Resonancia. ¿Esto qué hace? Primero de todo, la parte de su ulti es que reduce el ataque de todos los enemigos durante tres turnos. Ojo, cuidado. En 1 de 6 durante tres turnos reduce el ataque. En 3 de 6 reduce ataque y defensa. Y en 6 de 6 reduce ataque, defensa y vida. Cuidadito con eso, porque reduce estadísticas básicas al final. Y luego hace daño de Resonancia. ¿Qué es el daño de Resonancia? Pues cuenta las ventajas, las desventajas y las posturas. Y por cada ventaja, desventaja o postura va a hacer daño extra. Ahí está. Como veis, reduce el ataque. Si estuviésemos 6 de 6, reduciría ataque, defensa y vida. Por lo tanto, pegaría un guantazo que te quedas un poco tieso. Tema de la Estarosa. Pues la verdad es que está bastante bien. O sea, ya de por sí el personaje sí merece la pena. Podéis hacer la jugada de sacarlo 1 de 6 y parar de tirar. Porque la verdad es que funciona perfectamente 1 de 6. No necesita estar 6 de 6 el personaje para que sea la hostia. 1 de 6, de hecho, la ulti pega bastante duro. Pero lo que más pega, sobre todo, es temas de esto de aquí y temas de stackear su pasiva. Tema del banner. Pues bueno, tenemos a Meliodas Traidor que vuelve un poquito al meta gracias al Estarosa. Sí que es cierto que el Meliodas Traidor vuelve en forma de vida defensa. Porque tened en cuenta que si llevamos al Meliodas Traidor con el Estarosa, el mandamiento de Estarosa le impide al Meliodas Traidor tener bufos. Por lo tanto, Meliodas Traidor, he dicho, es el modo asalto. Impide al modo asalto tener bufos, porque cada vez que ataque el modo asalto se va a quitar bufos. El traidor, cuando ataca en single target, se va a dar bufos. Por lo tanto, da un poco igual el mandamiento. Al fin y al cabo, se quita uno pero se da otro, entonces se queda igual. Pero el modo asalto, cada vez que va a atacar, se va a quitar bufos. Pero bueno, con el Estarosa viene muy bien, porque esto de aquí es daño en área. Por lo tanto, va a aplicar oscuridad en área de la pasiva de Estarosa. Y esto de aquí va a reducir hasta un 60% las estadísticas defensivas de los enemigos. Entonces está bien. O sea, llevar al modo asalto está muy bien. Y lo revive un poco, no el Estarosa. Sí que es cierto que el modo asalto se lleva con vida de defensa, pero tened en cuenta eso. Zeldris, lo mejorcito que hay en el juego. Sobre todo como personaje de espacio secundario. Y más ahora que le han metido Reliquia. Tremendo el Zeldris. LudoMargaret sigue estando bastante, bastante bien. Sobre todo por este S2 y por el equipo de Arcángeles que está ahora mismo asquerosamente roto. Ah, bueno, por cierto. El Estarosa, lo del tema de la ulti 6 de 6 no es tan gualedependiente. Vamos a decirlo así. No necesita estar 6 de 6 para que funcione. Pero LudoMargaret, recordad que en 6 de 6, en 6 de 6, solo en 6 de 6, le pasa como al Bander Purgatorio. Que gana un efecto extra en la ultimate. El Estarosa lo hace, pero de forma escalonada. Primero ataque, luego ataque-defensa, luego ataque-defensa y vida. En este caso, solo en 6 de 6, gana lo de deshabilitar los efectos de las habilidades a todos los enemigos durante dos turnos. Bien. Y el Q-Sack es el único que es un poco más meh. Del resto del banner. Pues sinceramente, yo creo que le podéis hacer un barra ignore. Y os quedaría exactamente igual. Son 8 mandamientos de la Coin Shop. 8 mandamientos de la Coin Shop. El Belion, que no vale para absolutamente nada. El Hendrickson, que está bien ahora para mezclarlo con el... Con el... Con el Estarosa. Está bien ahora porque funciona bastante bien con el Estarosa. El problema es que es un personaje que tiene estadísticas de... Vamos, es un papel. Y el Chandler está bien por el tema de los counters. Luego, además de eso, tenemos a los... A los Arcángeles. Que yo... Está el Tarmiel este. Yo me imagino que Arbus estará en el banner de la parte 2 para que la gente le tire al banner. Deduzco que van a tirar por esa estrategia. Porque si no, hubiesen puesto aquí al... Al Arbus y aquí hubiesen puesto a Solasid. Sin más. Pero la verdad es que el del resto del banner es todo una cosa bastante lamentable. Mi recomendación sería que le tiraseis, si es que os interesa mucho el Estarosa, tiradle hasta conseguir el personaje y dejad de tirar. Porque la verdad es que... El personaje está bastante guay, merece mucho la pena, pero el banner no merece para nada la pena. Así que nada más, hasta aquí el tirar o no. Espero que os haya servido. Mucha suerte en temas de tirarle Summons al banner. Espero que os salga la primera multi o con la multi gratuita esa que nos van a dar. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.